En el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero se realizó el octavo Rally de Innovación Santiago Te Desafía. El entrenamiento intensivo para el Rally Latinoamericano de Innovación, integrantes y autoridades del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología hicieron entrega de los premios y distinciones a los equipos ganadores de esta competencia. Nuestro equipo se llama Nexus, la idea del nombre era porque nosotros nos consideramos un nexo entre el presente y el futuro de todas las innovaciones tecnológicas en función de la ecología ambiental. Nuestra propuesta consta prácticamente en llevar energía que sea primero que nada rentable y aparte que sea energía limpia y renovable a zonas rurales de Santiago del Estero que no cuentan con esta energía renovable y que a la vez no sea tan costosa. Bueno, el trabajo en equipo ha sido increíble, ha sido muy divertido. Estamos preparados para el Rally Latinoamericano, estamos animados a eso, a participar ahora en el latinoamericano. Hemos trabajado en un proyecto que básicamente es implementar contenedores que a cambio de ir a desechar la basura ahí o reciclables, esa máquina o ese contenedor les entrega a la gente a través de un sistema de vouchers o tarjetas, les otorga descuentos o recompensas en efectivo a la gente para que puedan gastar en productos esenciales como comida o productos básicos que se necesiten. Y nuestra experiencia ha sido muy linda, hemos estado todo el día trabajando, nuestro equipo, gracias a Dios, nos tocamos un equipo muy lindo con el que hemos podido desarrollar todas las consignas planteadas de manera rápida, eficaz, la verdad. Y bueno, sorprendente para mí porque yo no creía que iba a encontrar un equipo que sea tan bueno, digamos, pero la verdad, muy interesante conocer gente nueva y además trabajar en estos proyectos.